Hola, hola, a las 7 y 5, aquí tenemos listos todos los ingredientes, les saqué unas equivalencias de cantidades, les voy a enseñar a medir con lo que tienen en la casa, a hacer con lo que tienen en la casa, que eso es chévere, entonces arranquemos, arranquemos. Y Danita se unió. Sí, un saludo a Danita. Bueno, muy bien, saludos a todos, muchas gracias por acompañarme. Vamos a hacer hoy unas arepas quesudas, eso suena como a chiste, ¿no? Pero tienen mucho queso, les traigo 3 quesos distintos para que ustedes combinen y también escojan si quieren, y las vamos a hacer muy fáciles. Les quiero contar que salía, ayer era mi idea de salida a hacer mercado, y quise conseguir maíz de peto y no hubo. Entonces, como las cosas están así por estos días, lo vamos a hacer con la harina normal, que nos venden en los supermercados, y con eso vamos a trabajar, pero esa funciona muy bien, tampoco crean pues que no, eso es bien. Y como siempre, ustedes saben que yo les doy una frase para que se animen, para que salgan adelante, para que enfrentemos entre todos esta situación. Y lo que les quiero decir hoy es que cuando uno enfrenta a lo que le tiene miedo, pierde el miedo, porque ya lo conocí, entonces eso es chévere. A quienes les da como temor cocinar, como que les da susto, la verdad es que cuando se meten, yo creo que la cocina es engomadora, y poco a poco le van cogiendo el gustico, pues a que no la terminen amando como quienes somos gomosos, o la hemos estudiado o lo que sea, pero terminamos. Entonces, vámonos de una con los ingredientes. Les voy a enseñar a hacer diferentes clases de arepas de la primera mezcla que vamos a hacer. Necesitamos esto, yo me pongo las gafitas, les conté ayer, bueno, primero mi gordita de ratatulli, ¿no? ¿Les gusta? A mí me fascina, me parece divertida y este es un momento divertido. Entonces, esta es la harina para las arepas, yo aquí tengo dos tazas, les voy a decir en gramos, y esa es la conversión que yo hice, entonces voy a tener que mirar aquí unas anotaciones, son 340 gramos, dos tazas de harina, pueden usar amarilla, si tienen la amarilla, igual no hay ningún problema. En dos tazas de agua tibia, aquí tengo el agua tibia, si ven que el frasquito está así como sudadito un poquito, ese es el vapor del agua que está más bien bastante calientica porque mientras la listaba, pues obviamente se enfriaba un poquito. Voy a hablarles de 65 gramos de mantequilla, entonces para que ustedes lo entiendan mejor, esas barritas que nos venden delgaditas en los supermercados, cada una tiene 125 gramos. En este caso, para esta masa que son 10 arepas, obviamente el tamaño depende del grosor, perdón, la cantidad depende del grosor y del tamaño, pero estos 65 gramos son media barrita, esto es media barrita, ahí la tiene, entonces para mezclar acá. Y aquí tenemos dos clases de quesos, aquí tenemos queso mozzarella, pero pueden poner queso doble crema, cualquiera de los dos, no mentiras, este es el costeño, este es el mozarela, lo acabo de ver, este es el mozzarella, que puede ser doble crema, y este es el costeño. Aquí hay una cosa que es muy importante, yo no les voy a poner sal en principio, porque mezclo los dos quesos para que el costeño no me sale mucho la masa, o si no, pues no queda agradable, y el otro le da como otra consistencia, y es muy rico. Así que vamos a esperar, y vamos a mezclar, esta es la primera mezcla. Entonces, yo tengo aquí mis tazones de pastelería, por eso por aquí los ven marcados, porque cuando yo peso y hago todas las cosas, voy. Entonces, si ustedes no tienen cómo me ir en sus casas, yo saqué este pocillo, este es un pocillo de mi hijo, que es súper chévere, de mi hijo menor, porque Juan es el que está manejando la transmisión como el domingo. Entonces, no se preocupen, en este caso ustedes miden con, sacan las propulsiones con sus pocillos. ¿Están preguntando? ¿Cuántos gramos de cada queso? ¿De cada queso? Sí, se me olvidó, perdón, 42 gramos o media taza. Yo les estoy dando esas dos cosas para que ustedes sepan medir. Con esto les voy a decir gracias por recordármelo, 42 gramos, media taza. Entonces, ustedes, para que hagan la proporción, si tienen una taza, un pocillo de harina, pues es media de un queso, media del otro, y la mantequilla es un poquito menos. Es un poquito menos. Con la mantequilla tengan cuidado. Esas son las medidas nomás. Las sales al gusto y ya. Eso es todo el tema de las harinas. Y en agua tenemos dos tazas porque es una taza por pocillos. Entonces, esta medida es una de estas y una de estas en agua. Listo. Entonces, ponemos, yo creo que Juan, te puedes acercar. Ponemos esta harina acá primero y miren lo fácil que va a ser. Entonces, mezclan de una vez un queso, ponemos todo el queso y luego ponemos todo el otro queso, ¿cierto? Y lo revolvemos. Es que es muy fácil, de verdad. Miren. Cuando lo ponemos así, y les quiero decir que este tip me lo enseñó mi hermano, que es periodista también y es gomoso de la cocina, así que tengo que darle el crédito porque fue el que me dijo hace muchos años, revuelva mejor así y no le queda tan difícil después mezclar los quesos. Entonces, los mezclamos así y comenzamos a echar las dos tazas de agua. Entonces, yo tengo aquí un medidor. Acuérdense que ustedes lo miden con su pocillo, si no lo tienen en la casa. Entonces, lo primero que hacemos es medir la primera taza. Aquí está. Y comenzamos a echar. Aquí sí es como de a poquitos y vamos mezclando. Exactamente. En esto sí no tienen problema, no es como la pizza que tenía ya su técnica, que porque la levadura ni nada, no. Aquí vamos mezclando. Y voy a acabar de echar esta primera taza y la voy a mezclar bien. Yo les volteo acá para que vayan viendo. Si ven, se va poniendo grumosa, pero no se preocupen. Con la otra taza queda listo. Miren cómo estoy yo moviendo la masa así para que se les vaya mezclando. Como girando en el sentido del reloj. Eso es. Bueno, y estando así, vamos a poner la otra. Si nos hace falta, eso a veces depende de la altura, depende de muchas cosas. Pero esto no es nada complejo. Hacer arepa realmente es de lo sencillo y de lo delicioso. Entonces, vamos a poner la otra taza y aquí, exacto, aquí ya vamos haciendo como así, apretando. Y vamos deshaciendo los grumitos. Eso, y acá. Echemos la otra taza. Vamos viendo porque de pronto nos va a hacer falta un poquito de agua. Pero, como está caliente la masa con el agua, antes de ponerle más agua, le vamos a poner, miren, ya está cogiendo. ¿Sí ven? Miren la textura. Es que es muy fácil, miren. Entonces, le vamos a poner la mantequilla. Esta mantequilla lo que hacemos es que la montamos por acá, la montamos por allá, la metemos por aquí debajo, la metemos por todas partes y la mezclamos. A ver, que nos suavice un poquito la masa. ¿Crees que la mantequilla se puede reemplazar por aceite? Uy, no. No, imposible porque es demasiado líquido. Aquí sí toca con mantequilla. En donde sí se puede reemplazar es en los ponqués. A mí me gusta hacerlo mucho con aceite, pero cuando son masas pesadas con rellenos y cosas, ahí sí mejor con mantequilla. De resto, me encanta el aceite. Me encanta. Bueno, miren, aquí ya está cogiendo. Ya está súper chévere la masa. Yo la voy a pasar aquí al mesón, voy a quitar estas cositas de acá, que ya las usamos. Listo. Y la vamos a poner acá. Miren. Súper fácil. Entonces, ustedes la ven todavía quebradiza. ¿Qué hacen? La integran así. Pero aquí sí la pueden aplanar para que se integre toda perfectamente. Miriam. Miriam, mire por allá. Les presento a Miriam. No. No, que no. Bueno. Bueno. Que eso es hermosa. Y Miriam, ella fue la que cumplió años el otro día que les mostré mi Instagram. Bueno, miren, entonces, prendí a fuego bajo. Yo tengo, primero, un poquito alto, porque yo este fogón, venga, se los muestro. Es muy grande. Yo le pongo esto, que lo venden, pues, para el arroz y la cosa y todo. Yo se lo pongo y lo pongo así, mientras calienta. Que mientras yo la darmo, está lista. Y luego le bajo al mínimo, o si no, se nos queman. Esto tiene teflón. Para el tema de, si no tienen ustedes una sartén con teflón, pues, ponen un poquito de aceite, pero muy poquito de mantequilla. La mantequilla se les quema. Pues, para que no se les pegue, pero no se complique de verdad. Bueno, aquí tenemos la masa. Yo voy a echarle una gotica más de agua. Un poquito. Que la veo una gotica seca. Pero mínimo, porque si no, se les pasa. Miriam, mientras tanto, háganme un favor. Usted me mide. Esa agua. O sea, que tenga ahí una taza, porque es para la próxima masa. Listo. Entonces, aquí se nos sale un poquito de agua ahí. No importa. La vamos untando. Eso sí, era un poquito lo que le faltaba. Miren. Y yo lo que voy a hacer. Miren, si ven, no se les tiene que pegar ni acá, en los dedos. Pues, es que yo tengo que hacer así. Pero miren mis manos. No se les debe pegar ni acá, ni en el mesón. Nada. No, ya está perfecta la masa. Está perfecta. Déjenme probar. Y yo le pondría un poquito de sal. Pongámosle un poquito de sal. Una gotica. Después, si a ustedes no les parece que les quedó bajita de sal, la pueden arreglar muy fácil. Le ponen por encima un poquito de mantequilla. Y le ponen la sal y se la comen. Y eso les sabe a gloria. Vamos a ver. Bueno, listo. Yo creo que con esta sal está perfecta. La amaso ya para mezclar la sal. Amásenla bien o si no les queda salado a pedazos. Y eso sí que es peor. Ustedes, a ojo, parten esta masa en bolitas. Entonces, de aquí se supone que salen diez, más bien pequeñas. Pero, eso depende del apartito de caraquilla. Entonces, para armarlas, yo tengo, mientras tanto, este platico. Y les voy a mostrar algo que ustedes pueden tener en su casa. Esta es una bolsa sellable. Entonces, yo la abrí por lado y lado para poder armar las arepas. Por eso lo hice así. Yo tengo una para aquí, pero no importa. Si ustedes no tienen cortadores, yo tengo de estos. Pues, es que yo soy pastelera, entonces tengo un montón de cosas. Pero, si ustedes no los tienen, pueden cortar sus arepas con estos cortadores. Inclusive, la segunda la vamos a hacer con un corazoncito. Y si no tienen cortadores, no pasa nada. Los pocillos sirven para eso. Que tienen pocillos con boca más chiquita, pues, hacen dos por persona. O sea, así lo solucionan muy fácil. Preguntas buenas. Por ahora nuevas, no. No, bueno. Entonces, aquí lo que hacemos es que partimos la masa. Yo creo que salen unas ocho. Más o menos. Esta es mi herramienta maravilla. Ustedes saben que yo la adoro. Listo. Esta va a salir más chiquita, pero bueno, no me importa. Entonces, las ponemos acá. Apuro. Seguro que me va a salir. Esta está muy chiquita. Esta está muy grande. Bueno, ahí las. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Cuando una persona tiene experiencia, lo que hace es que la dan así. Entonces, la presiona y la va cerrando en los bordes con los dedos. ¿Sí? ¿Están viendo bien? A ver si lo mostramos. Entonces, la cierran y van cerrando. Acá van apretando con el dedo gordo y van revisando. Ustedes dicen, no, me falta un poquito acá. Entonces, van sellando y las arman así. Si quieren hacerlas fácil. Si no tienen experiencia, entonces, las ponen acá. Sin problema, para que no les queden tan, 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 tan gruesas. Yo tengo rodillitos. Ustedes pueden armarse alguna cosa. Así. No muy delgadas tampoco. Y en el grosor son unos 5 milímetros que les quedan perfectas. Y las cortan. Entonces, hacen así. O la próxima yo la corto con el plástico encima. Si ustedes se quieren lucir y quieren que les queden divinas, pues lo hacen así. Ahorita se los hago con el pocillo. Y ustedes están diciendo, ¿y esta chiquita para qué? Si les vamos a poner queso, cogemos el cuadradito. Ahora les muestro. Lo cortamos y lo metemos y las van a rellenar. Entonces, este se lo vamos a agregar acá. Y tenemos esta. A esto no le pasa nada. Ustedes han puesto aquí un poquito de aceite y cobalo y listas. Yo creo que ya está esto. Vamos a irlas poniendo. Vamos a irlas poniendo. Ponemos la primera. No le tengan miedo. Si no han puesto una arepa en un fogón caliente. Venga, le bajamos un poquito. Entonces, no la boten. La ponen acá y la suelten. Eso es todo lo que tienen que hacer. Entonces, aquí vamos a hacerla con el pocillo de la casa. Facilísimo. Voltean el pocillo. Miran que le sobre por todos lados. Presionan y hacen así. Listo. Ahí les quedó su arepa. Perfecta. Ahí le metí la uñita. Listo. Entonces, esto es otra masita que sobra. La ponemos acá. La sacamos así. Y si a ustedes les gusta hacer pulidos, entonces le hacen el bordecito así. Y ya. Ya se está. Miren. Ya se está cocinando. Dejémosla otro poquito. Ustedes la pueden poner con cuidadito, sin problema. Yo ahorita les digo cómo la voltean bien. ¿Se puede hacer con la mezcla con leche? Sí se puede. Sí se puede, pero tiene bastante queso. Si les gusta, está bien. Le damos saborcito distinto rico. Es rico en todo caso. Está muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer muy rápidamente estas arepas, porque ahorita vamos a rellenar una con queso. Ah, si no tienen bolsas sellables, no se compliquen. Ustedes lo que hacen es con una bolsa de supermercado. Así. O si no, a mano, al principio como las hago yo. Esta es otra forma. Entonces volvemos y la ponemos. No te vengas, Juan. Sí, yo creo que aquí ya estamos. Miren cómo ruedan. No tienen necesidad de echarle grasa. Vamos a hacer otras dos muy rápidamente. Vamos a hacerlo rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto tiempo se deja para que no se pegue cuando no hay teflón? Bueno, tienen que estar, a ver, tienen que echarle buena grasita. Ahí sí toca así y pues yo creo que son unos dos, tres minutos. Está en un buen dorado. Ustedes la levantan. Ahorita les digo cómo las levantan, que tengo que realizar estas. Y les miran el dorado para que sepan. Y ahí ustedes, mira, porque hay personas a las que les gusta muy crocante, otras no. A mí me fascinan tostadas, tostadas. Hoy las voy a dejar normalitas y después me hago una tostada yo. ¿Y el uso de harina de mandioca como sustituto de la de maíz? Puede ser. Lo que pasa es que las harinas se comportan distinto. Eso es lo que pasa. Pero hagan el ensayo. Hagan el ensayo. Yo esa, en lo particular, no la he hecho. Entonces no sabría decirlo. La he hecho con maíz amarillo, la he hecho con el maíz de peto, que llamamos acá. Y la he hecho y las he hecho mezcladas, pero no con el ensayo. Pero ustedes la revisan y ensayen. Miren, de eso se trata la cocina. Prueba, error y uno va aprendiendo. Eso sí es así. ¿Va la pregunta, Juan? Que si ponerle azúcar sirve para que no se endurezcan. No, eso sí no se... No. Digamos que lo que pasa es que el azúcar se derrite y se vuelve un poquito melaza. Si las quieren dulces, pues le pueden poner azúcar. Sí. Y le miran el comportamiento durante la cocción. Pero tienen que mirarlo muy al gusto de ustedes. Porque todo va en la humedad y en los ingredientes. Yo aquí tengo esta herramienta que es para que no dañe el teflón, justamente. Entonces, aquí tenemos la primera que pusimos. Mírenla. Está aquí. Les gusta en ese punto. Revisamos esta, por ejemplo. Que también está en un buen punto. Está un poquito menos que esta, porque claro, la pusimos. Y estas dejemos las quieticas, porque estoy segura de que no está. Esta está recién puesta, pero tiene que robar. ¿Hay diferencias si uso pala de madera y pala metálica? La pala metálica daña esto. No para voltear las arepas. Realmente no pasa nada. Eso es un poco de estresa, digamos. Pero, y la pala de madera es chévere. Lo que pasa es que les quiero mostrar esto. Lo que pasa es que les quiero mostrar esto. Esto es flexible. Entonces, les permite a ustedes hacer esto, por ejemplo. Si ustedes tienen que empujar algo debajo, les permite hacer esto. Una metálica raya y pela esto, daña la sartén. Y la de madera, pues no, pero no es flexible. Pero les funciona. Miren lo que tengan. Eso está muy bien. ¿Cómo se pueden guardar para que no se endurezcan? Ah, bueno. Entonces, yo lo voy a hacer de una vez. Yo lo voy a hacer de una vez. Voy a guardar estas dos masitas que quedan acá. Las voy a cortar muy rápido y les muestro cómo hacen. ¿Cuando se seca, se humedece con más agua? Sí, se humedece con agüita y perfecto. No pasa absolutamente nada. Entonces, listo. Esta acá ya quedó casi lista. Estas son chéveres, así gruesas, cuando las van a rellenar. Con algo, porque permite partirlas más fácil y no se quieblen. Ay, esta que chéverísima. Pero muy chévere. Bueno, entonces esta está lista. La partimos y les voy a mostrar cómo es que las guardamos. Entonces. ¿Qué harina te gusta más o si recomiendas alguna marca? No, hoy estoy usando harina pan. Pero a mí me parece que todas son buenas, sabe. No, no tengo una preferencia realmente. Esa fue la que hay promasa, hay harina pan. No, no tengo preferencia realmente. Bueno, entonces miren, aquí tenemos estas dos. Estas dos y las vamos a guardar. Entonces yo había listado una bolsita sellable o ustedes lo pueden hacer en una, en un container con tapa. Lo pueden hacer. Y entonces, espérenme, yo hago una cosa acá. Yo corté otro de estos. Entonces cortamos, cortamos. Bueno, pensemos que esto es así. Voy a hacer dos, que son las que necesitamos, o tres que necesitamos en este momento. Entonces cortamos. Exacto. Y cortamos. Si uno les ponemos bocadillo, ¿en qué momento sería? Un bocadillo toca muy delgado. Tienen que saber que para hornear y cocinar el bocadillo lo tienen que mezclar con mantequilla. Cuando les enseñas a hacer roscones, les muestro cómo se hace. Porque si no les queda muy, o sea, muy duro el dulce y no es rico. Tienen que irlo mezclando con mantequilla. Entonces aquí tenemos esta. Le ponemos un plastiquito debajo. Acá, si lo ven. Y luego le ponen otro encima. Y ponemos la siguiente. Y le ponen otro encima. Acá. Entonces, si tienen una bolsa entera, como la tengo yo acá. Ustedes cogen y las guardan. Las sellan. Las ponen así. Y miren, están listas. Aquí les quedan y las pueden perfectamente meter al congelador. Y cuando las meten al congelador, ahí sí les sirve esta pala metálica. Porque como están congeladas, se pegan. Entonces ustedes cogen y se la meten así y le hacen un golpe en seco y se dividen de una sin hilo. Bueno, vamos a hacer ahora la otra masa. Vamos a poner esta masita. Pueden guardar también la masa. Así. Sellada y todo. Entonces, vamos a poner, vamos a hacer la otra masa. ¿Cuánto pueden durar en nevera o congelador? Uf, meses. Si quieren tres meses, sin problema. Esto ya está. Están listas. A ver, yo creo que esta ya está para voltear. Esta la acabo de dañar. Eso sí. Aquí. Y esta aquí. Ahí está. Esta ya está lista. Entonces vamos a coger un plato. Pues voy a traer eso. Y vamos a ir sacándolas. Eso. Perfecto. Ahí se sudan un poquito, pero antes de servirlas, las vuelven a calentar y quedan perfectas. Bueno, vamos a hacer la otra masa. La otra masa son 170 gramos de la harina para las tarifas. ¡Ay! Están contentos como yo. Yo estoy feliz. Los asusté. Yo a veces les digo así a los de mi casa. ¡Ay! Y tal cosa. Y se asustan. Pero bueno. Bueno, entonces aquí tenemos esto. Y esta sí es una sorpresa. Porque esta no se la sorprende. Esta me la inventé. Ya. Bueno, eso creo. Se me ocurrió que en lugar de los otros quesos y demás, y para darle un poquito más de tono y una cosa chévere, de pronto, si les parece y les gusta el queso ricota, ese que nos ofrecen con espinacas, en pasta y toda la cosa. Pues yo, es un queso, mire, Juan, acércate por favor un momento. Es como el queso de cabra, se parece mucho, en que se deshacen muy fácil, son quesos húmedos, se desbaratan así nomás. Vienen como en bloque, pero uno los medio coge y se deshacen. Entonces aquí tenemos el queso ricota. Aquí sí hay que ponerle sal, porque esto sí no tiene sal. Si oyen ladrar, son mis perros. Esto así, las cosas estos días, bueno, ponemos un poco de sal, un poco de sal. Si uso parrilla directa al fuego, ¿el procedimiento es igual? No, porque la parrilla tiene que estar en fuego, digamos el carbón, mucho más abajo. Si se puede, la contextura de las primeras les funciona perfecto, no tienen que quedar más blanditas. Y queda súper, o sea, claro, las pueden poner en parrilla y les quedan deliciosas, con el sabor del carbón, que es una delicia. Y le ponen quesito encima y todo. Bueno, aquí está mi agua. ¿Tienes algún libro de cocina tuyo? No, estoy construyéndolo. Estoy construyéndolo justamente, pero pues pronto. Me toca como con tiempo. Bueno, aquí tenemos una taza de agua, porque acuérdense que esto es una taza o 170 gramos de harina. Tenemos el queso, le vamos poniendo. Y agregamos otro poquito, porque esta es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta. Los quesos son húmedos y le transfieren la humedad a las masas. Eso es importante. Entonces, tenemos otro poquito. Vamos humedeciendo. La cocina es de paciencia. Ustedes saben que la paciencia que yo no tengo en otras cosas, y aquí Juan me está haciendo caras, la tengo en la cocina. La tengo toda. Miren, ustedes van apretando y se van dando cuenta. Ya está casi, ya casi le falta el agüita que tenemos acá. ¿Y cuánto queso era? Ay, ese queso. Venga, porque yo tengo el queso ricota, 61 gramos. Ese queso es un poquito más pesado, 61 gramos. Lo que sí les digo es que cuando miden la taza no aprieten el queso contra el fondo, porque lo que pasa con eso es que les va a quedar un montón. O sea, ahí les queda demasiado queso. No, sueltico así como cuando lo tienen rayado, recién rayado, o partido así con los dedos como pasó con esto. ¿Listo? Nos vamos aquí a amasar bien. Entonces ya lo necesitamos. Este. Y amamosle un poquito. Y levantamos. Esta es un poquito más húmeda por el queso ricota. Miren. Si la ven, manos limpias, manos limpias. No les tiene por qué quedar. Si esto pasa es porque no está bien integrada. Entonces, aquí vamos. Ahí está con queso ricota. No sé si yo le pruebo un poquito de la sal. Está perfecta esa. Quedó perfecta. Esto, yo lo que quiero es sorprender. Entonces, les voy a hacer una en forma de corazón. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro rollito para dividirla. ¿Con qué agua es mejor? ¿Fría o caliente? No. Acuérdense que les dije que el agua era tibia. El agua es tibia. Eso además ayuda a desarrollar un poquito la masa. Bueno, aquí salen cuatro. Así. A ojo. Y si no es ricota, ¿algún tipo de proporción entre la harina y el queso? Si no es ricota, no. Pues puede ser la misma proporción que les pase. La otra tiene el doble de medidas. Entonces, si la otra es una taza, no son 42 gramos, sino son 21 gramos de queso. Digamos, se les va a combinar 21 gramos de un queso y 21 gramos del otro. Eso quiere decir que es media taza de la medida. Acuérdense en queso, si tienen un solo queso. Repito. Una taza, o sea, 170 gramos de harina. Y media taza, en el caso del queso doble crema o mozzarella, que mozzarella es otro claro, cualquiera de esos dos que usen. Y el costeño son 42 gramos sumados entre los dos o uno solo. Espero que les haya quedado claro. Bueno, yo había listado aquí otra de estas para hacer... Para hacer... Esperen que me quedaron aquí. Eso. Vamos a hacer nuevamente estas. Y estas, acuérdense que las vamos a hacer en forma de corazón. Entonces, ya saben que a mí me gusta hacer esto así. Para irlo aplanando. Ay, saludos. Por ahí deben estar mis compañeras del colegio, mis amigas. Todo el mundo. Ustedes, mis seguidores tan queridos, que a esta hora se conectan conmigo. De verdad que les agradezco montones. Voy a estar tratando de hacerlo como lo más seguido posible. Ustedes no saben. Alistar esto no es tan sencillo. Pero eso sí lo hago con un cariño impresionante. Bueno, entonces, listo. Mi corazón. Aquí tengo mi corazón. Aquí está. Sale. Quitamos las patecitas de acá. Y vamos a hacer arepitas en forma de corazón. Esta es mi receta y las quiero diferenciar. Entonces, para hacerla... Ah, miren. Algo que hice aquí. Empuje la masa. Comer blandita con el dedito. Bueno, voy... Antes de pasarla, voy a revisar estas arepas. Perfectas. Miren cómo quedaron. De divinas. 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 Ay, uno tiene que hablarle así a la comida con cariño. Pues, ¿cuál es la comida? Mira, delicioso. Bueno, si ustedes quieren, en este momento, quédate ahí, Juan. Yo tengo estos quesos. Y para servirlas, pueden coger... Ah, esta estaba ya desprendida. Listo. Lo ponen sobre la arepa caliente. ¿Sí ven? Y queda delicioso. Sobre la arepa caliente. Esta, esta, esta... Están perfectas. Eso, si quieren. Yo, como no he preguntado acá, no las pongo todas. Pero ahí están. Para que tengan este ejemplo. Esto. Y las pueden poner un poquitico más si las quieren calentar. Sale la primera. Vamos a poner las otras muy rápidamente. Espérame. Y las deshacemos. Porque sí, señor. Juan, tienes toda la razón. Vamos a hacerlo muy rápidamente. ¿Saben qué se me olvidó? Por estar acá en esto. La mantequilla. Eso no tiene ningún problema. Sí. No sé cómo. No había visto. Muy bien. Lo ponemos así. 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 Está más suave. Gracias, Juan, por acordarme. No sé por qué no la vi. Se acordó un seguidor. ¿Sí? Gracias, seguidor. ¿Quién es ese seguidor? No sé. Belandia Juliana. Juliana. Gracias, Juliana. Eso es lo que uno necesita. Porque en esto, mirando una cosa a la otra, que se están asando, que se están haciendo, se nos olvida. Pero la otra, ¿saben qué? Queda igual de rica. Claro. Miren la masa. Juliana, gracias, gracias. Miren esta masa. ¿Se la ven? Suavecita, suavecita. No, perfecto. ¿Se pueden hacer en microondas? Ay, no. No, por favor, no. ¿Y saben qué? Aprovecho para hablarles de la masa de la pizza, que hubo personas que me preguntaron si se puede hacer al sartén. ¿La pizza se puede hacer al sartén? Sí, señoras. Con tapa, a fuego muy bajito. Quedan bien. Hay pizzas al sartén. Digamos que es una buena opción si uno no tiene oro. Eso está perfecto. Pero en el microondas nunca. Cuando ustedes vayan a una pastelería, me van a ahorcar. Pero si les dicen, les servimos la tortita caliente, a veces está bien y está fresca. No voy a decir que eso es siempre. Pero a veces se les ha envejecido y el microondas les aclara, les ablanda la masa. Pero queda como un caucho. O sea, eso queda muy malo. Entonces, ustedes sencillamente piden las cosas frescas si se las calientan en microondas. A eso me refiero. Si es en el otro, pues no, porque a lo mejor son cosas así que sí van así. No puedo decir que sean todos. Entonces, ¿en eso preguntas? En ese caso, ¿podríamos ponerle mantequilla derretida con una brochita? ¿Para qué? No sé. Me imagino que sí se te olvidó poner la mantequilla. Ah, no. No, no, no. Tiene que mezclar. Eso sí. A mi preciosa seguidora que me lo acordó, perfecto. Porque no es igual. Tiene que estar compenetrado todo. Y miren, ustedes pueden preparar carne de mechán, pollito guisado, la pechulita. Y todo, cogen estas arepas y las abren ahorita, como yo les voy a decir. Y las rellenan y les queda una comida perfecta. Eso sí. Pero de verdad que les queda súper bueno. Hay gente que le agrega también leche, mayonesa o huevo a la masa. ¿Es recomendable? Yo el huevo no tanto, porque es que el huevo tiene un ligue. Pero el huevo si es de relleno es la lepe huevo. Que eso sí es un arte. La verdad les digo. Pero para la masa, yo no lo hago. Yo no lo hago. Si alguien lo hace y le queda bien, perfecto. El huevo y la leche, sí, les dije hace un ratito que la leche chave. O sea, le daba otra texturita, pues no muy distinta, pero otro sabor, sí, un poco le ayuda con el sabor. Sí, eso está bien. Miren, la cocina es como a uno le gusta y puede hacer cosas probadas y no probadas y ensayar. Eso sí es fácil. Bueno, último corazón. Y nos vamos a abrir arepas. Si hacemos hamburguesas con arepa, ¿alguna recomendación? ¡Uy! Que son una delicia. Las pueden hacer cuadradas o las pueden hacer redondas. Y ustedes, si ustedes buscan en Cocina con Gracia Oficial en esta cuenta, hay una receta de hamburguesas. Háganla. Háganle esa y le dan la forma que quieran y lo mismo con arepa. Yo soy una convencida y yo conocí las hamburguesas hechas con arepa en col, que es de carnes frías aquí en Bogotá. No sé si hay en más partes del país. Pero son exquisitas. Con mayonesa, no, perdón, con salsa de tomate y mostacita. Eso les quiero decir que es una delicia. ¿Tienen el mismo manejo con harina integral? No, pero eso serían ya arepas de harina, que se parecen mucho a la masa que hicieron de pizza. Es otra clase, es como la masa de empanadas, que las hay de esto con maíz peto, o solo maíz peto, que no es tan fácil, tiene que tener una mezcla de esto, o de harina como las argentinas y las chilenas. Es distinto. Bueno, entonces ustedes siguen acá, quiero que miren estas arepitas, que son, miren el grosor, quiero que lo vean. Es muy importante. Entonces hacen esto. Las aves, lo primero que hacen es esto. Los bordecitos y la van circulando. Luego pasan derecho el cuchillo, porque ya tienen abierto, y se les queda pegado un poquito de masa. La abren. Yo traigo mi queso. Si ven, es que me gusta, es que esto ya está cocinado. Y le ponen el queso. Pero el queso es más chiquito, el más grande. Entonces es donde entra esto. Y no se crean que se va a desperdiciar queso, pero para nada. Ustedes ponen esto acá, estos pedacitos acá. El calor, hablan del queso. Y cuando se la vayan a comer, la ponen nuevamente un poquito en el asador, en la sartén. Si se hace con verduras como zanahoria, ¿en qué momento se pueden agregar? No, tendría que hacer como un hogao y tener cocinada la zanahoria al vapor y mezclarlo. Porque la zanahoria aquí en Rodajas tendría que estar muy cocinada en Rodajas. Y lo que sí les digo es, a mí no me gusta cocinarlos tanto, porque lo que es la zanahoria, la remolacha, cuando se cocinan, se vuelven carbohidratos, se vuelven harina. Y pierden sus propiedades como vegetal, para que lo sepan. Entonces, ahí está. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Vamos a hacer esto acá. Bueno, rellenemos otra para que vean. Exacto. Esto necesita un poquito de práctica, pero ustedes aprenden que ustedes sienten cuando van por la mitad o cuando se están pasando mal. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Miren, esta no se pegó tanto. La abrimos. Le ponemos... Ay, ¿qué se me hizo el queso? Aquí. Le ponemos el quesito. Uy, listo. Le puede poner un jamón, inclusive. Pero venga, porque ya estoy yo ya olvidadiza. La cortamos acá. Le quitamos esto. Esto lo que hace es que quede en el centro con más quesito. Toma. Miren. Listo. Le ponen si quieren un jamoncito y les queda de primera. Estas pueden ser con el quesito encima. Aquí los tenemos. Listo. Bueno, yo creo que vamos estando listos. Los voy a dejar para que hagan sus arepas. Yo termino de hacer las mías ahora. Aquí tengo otras bolsitas. Yo, de verdad, creo que de lo ecológico, lo único que extrañaría porque yo sería estas bolsas sellables. Pero hay formas de guardar con papeles y todo. Papel encerado. El papel encerado. Ay, qué buena idea. Sí. El papel encerado es muy chévere y las pueden empaquetar. O sea, doblar así como así. Y pueden quedarles muy bien. Muchas gracias. Sí. Yo siempre pienso en estas bolsitas y miren que hay otras opciones. Y uno también siempre aprende con ustedes. Pero qué tal que no. Vamos a poner las rellenas. Que estas también las calientan. Acuérdense. Rellenas. Solitas. Estas solitas. O con el queso por encima. Como tenemos estas. Vamos a ponerlas acá. Como para la escena. Ahorita las tengo que devolver. Acá. Esta solita. Esta acá. Y les quiero dejar en la mitad la alma del corazón. Las de ricota. Que son espectaculares. Esa que quedó hermosa. Consientan la comida. Sean agradecidos con la comida. Qué rico. Miren. ¿Listas? ¿Listas las arepas? Quitemos todo este mugre. Y quedamos. Pero perfectos. Entonces. Resumen. Arepas empacadas. Ya saben. Con los pedacitos de plástico. O de papel encerado. Que me pareció perfecta la idea. Aquí están. Aquí están. Líderlas. Las congelan. Y las separan. Con. Eh. Con esta herramienta. Igual. Pero la metálica. Eso quiere decir. ¿Qué? Es. Esta. Esta. Con esta. Cuando están congeladas. Ustedes las paran. Así. La meten entre las dos arepas. Y hacen. Y ellas se separan. Ahí tienen un tiro. Aquí están las masas guardadas. Eso sí. Preferible ponerlas en vinipel. Y luego. En la bolsa. En la bolsa sellable. O. Como nos enseñó nuestra seguidora. La ponemos en vinipel. Y la ponemos en la. En el papel encerado. Y aquí. Las arepas. Las opciones. Todas. Yo. Les agradezco montones. No se les olviden. Que. Para perder el miedo. Hay que enfrentar el miedo. Y hay que lanzarse. Láncense a hacer eso tan rico. Tan sencillo. Eh. Tan lleno de queso. Y de sabor. Ya saben. De ricota. Las otras con queso costeño. O mozarella. O doble crema. Pueda salecita. Mantequilla. Agüita. Y listo. ¿Les gustó? Déjenme sus comentarios. Por favor. Ah. Les quiero decir. El vivo. De la pizza. Está. Puesto desde hoy. En mi YouTube. Ese tuvo un poquito. De problema. De transmisión. Y se ve a veces borrosito. Y quedó largo. Hoy en el YouTube. Lo que vamos a hacer. Es que Julián. Mi sobrino. Que es quien me graba. Cuando tuve día. Grabar. Los programas. Él. Me va a hacer. Como un resumen. Del live. Y los voy a seguir publicando. En YouTube. Para que ustedes. Los tengan resumido. No con tanta cabeza mía. Y no con tan largo el proceso. Para que ustedes. Los puedan seguir. Así que les agradezco. Montones que me han acompañado. El próximo. O la próxima receta. Es un ponque de cumpleaños. Me pidieron. Que como hacían. Que porque la niña. Me escribió una señora. Iba a cumplir años. Y que le fascinaba. ¿Saben qué? La torta de tres leches. ¿Les gusta? Les voy a enseñar. A hacer la torta de tres leches. Porque esa es la que quiere. Para su cumpleaños. Te la hacemos con el merengue. Con todas las tres leches. Y todo. Que queda deliciosa. Yo les aviso con tiempo. Les voy a dar los ingredientes con tiempo. Para que ustedes. La preparen conmigo. Yo les tengo cosas listas. Y para mí fue. Todo un placer. Tenerlos en Cocina con Gracia. Ánimo. En este momento. En el que nos sentamos. Nos sentimos a veces agobiados. Bien. Con humor. Chévere. Nos vemos. Chao. Chévere.